Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Javier Corredor, los saludo desde Bogotá, Colombia. Llevo año y medio con mi canal Brautísimo, en esta oportunidad voy a tocarles un bolero llamado Todo Me Gusta de Ti de Alberto Beltrán. Gracias por su suscripción, comentar, compartir, darle like. Gracias por su suscripción. Gracias por su suscripción. Gracias por su suscripción. Gracias por su suscripción. Gracias. 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 Gracias.